Eso pasa mayormente cuando se pasan de copa, pero bueno, ahora veamos si podemos solucionar esto. O esto que nos hacen daño a mí, como persona, pero bueno, hay que seguir, lamentablemente, pero veamos. En este caso, ¿qué le dijo el conductor del vehículo? Que se va a hacer cargo, según él dice que se va a hacer cargo, Dios quiere que se haga cargo. Porque, visto, no sé los daños que han hecho, bueno, veamos si se hace cargo. Usted tiene su taller ahí de electricidad del automotor, ¿a cuántos autos chocó el conductor? Cuatro autos chocó. Cuatro autos, así que bueno, veamos si se hace, que bastante, no sé si ustedes vieron el daño que me han hecho, bueno, tenemos que seguir. ¿Cuatro autos de sus clientes? Claro, tres de los clientes y uno mío, no sé si ustedes lo pueden ver, ahí, la grilla mía y la negra, de un cliente. ¿Y qué le manifestó el conductor del vehículo? Que se va a hacer cargo, él dice que se va a hacer cargo. ¿Pero por qué le pasó? ¿Se durmió? Dice que según los signos que tiene, porque está pasado de copa un poco, no sé si dice que va a pagar. Según dice, se va a dar miedo, se va a dormir.